Carne 80-20, agregamos tocino, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, pimienta, mostaza y pan molido y revolvemos. Pelozado, alfomir, yagregamos a la madura y la madura, ajo en polvo, sal y ajo en polvo, sal y ajo en polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salsi Burger! Trompo Burger Y esta es la doble todo Y estas son las tradicionales Burger Regias Bueno Raza y estas son nuestras hamburguesas Regias, si tienes alguna otra receta O has visto alguna otra que quieres que hagamos Ponla en los comentarios Y con gusto lo hacemos ¡Nos vemos Raza!